La adopción de los smartphones por parte de los consumidores, la penetración también en redes sociales de los consumidores, así como los cambios regulatorios y la democratización de la tecnología, está llevando en última instancia a unos cambios singulares en la manera en la que nos relacionamos en general y en concreto en el mundo de las maneras en las que compramos y en la manera en la que incluso pagamos. Están abriéndose ventanas a la desintermediación, entonces los jugadores tradicionales, los retailers y en concreto también en los bancos, tenemos que actualizarnos para estar al cabo de la calle de las necesidades de nuestros clientes.